Sin duda uno de los más grandes exponentes de la lucha libre mundial. Presentamos al orgullo de Estados Unidos. ¡Venga, el baile! ¡Que baile, que baile! ¡Y ya Marbelous Eva! Y llega la sentencia de la muerte. Este es la ley 187. Y el primero en aparecer, esta hermandad de la muerte, de Guadalajara, con todo lo que ustedes pueden ver, incluyan su campeonato de pareja, anda bien arreglado y perfectamente concentrado para una batalla en todo de la muerte, el quiere ser campeón crucero, con ustedes, Joe Lider. ¡Ellos dos se enfrentarán! Al minuto saldrá el siguiente luchador, por el campeonato crucero triple A. Primera eliminatoria. Primera eliminatoria. ¡Joe Lider y Jack Evans! ¡Mi hermano para siempre! ¡México! 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 Bueno, pues aquí empieza el domo de la muerte. Joe Lider y Jack Evans. Ellos están dando inicio a esto, a buscar al campeón crucero. ¡Vean nada más! La forma de castigar de Joe Lider. Nada más con unas patadas sintió el poder, Jack Evans, que merece todo mi respeto, reconocimiento, por ser un acróbata, un gran luchador, un hombre con pantalones. Uno mide el pelito. La verdad es que es de lo mejor que ha llegado a la caravana estelar en los últimos años. La mecánica de este domo de la muerte, son 13 luchadores, serán saliendo cada minuto un luchador, ¿es así? Sí, exactamente. Hasta que se completen los 13 de esta primera eliminatoria en domo de la muerte. Un minuto tienen que estar solos, ya llegará un tercero. Efectivamente. Llegará un cuarto. Quinto. Exacto. Y de los 13 que salen, el que quede en el domo de la muerte, este ya queda descalificado. Efectivamente. Es decir, que clasifican los primeros 12 en salir. Exactamente. 12 en salir. Así es, así es. Bien dicho, mi querido. Y mira nada más el castigo. Bien dicho, bicho. 10 segundos, 10 segundos. 9. ¿Quién vendrá? La sorpresa. Es el siguiente luchador. Caigamos en oración. Mavado. 4, 3, 2, y viene la música. ¿Quién viene Arturo Rivera? ¿Quién viene? ¿Quién viene de la dimensión? Sí. Aquí está. Déjenme ver. Alex. Alex. En ruso. El frío. Alex Kodo. Y rápido que pasó el minuto. Se suma entonces a la eliminatoria y va a batallar contra todos. Efectivamente. Esto es todos contra todos. Así empieza esto. Ahora ya hay en el domo de la muerte 3. 3 a escena. Esto está impresionante. No pierda usted detalle. Todos contra todos. Y el ruso con estas ganas que viene a empujar. Son los primeros 3 en un minuto. Recuérdalo usted. Estará el cuarto. Le dice. Momento. Momento. El ruso lo frena y le dice. Tranquilo. Tranquilo. Pero parece el estadounidense que también es vapuleado con estas buenas patadas. Cuidado. Y el líder está acostumbrado. Batallas así. Pero viene inspiradísimo. Alex Kodasov que dice. ¿Quiere más? Tengo para dar y prestar. Y ahora el baile que es parte del rito de Alex. Y que practicaba en la vieja Rusia antes de entrenar en el gimnasio. En donde aprendió los primeros secretos de la lucha. Y ahí está. ¡Ándale Jack Evans! Ahí está. 10 segundos. 10 segundos. ¿Completarse otro minuto? Efectivamente. 9, 8, 7, 6. Y vamos a dejar que transcurran estos 10 segundos. Javier, ¿quién aparece? Rápido. A ver quién aparece, Arturo. Síguese. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, caray! ¡Oh, oh! Y más. ¡Oh! ¡Oh! Uno de tus consentidos, Arturo. ¡Claro! ¡Teddy Hard! Sí, porque le anda coqueteando la sección. Ahí está. Él dame eso y no broncas. Es el poderío de este hombre, del dueño de la fundación. Alex Kotlobancara. Es Teddy Hard. Bueno, de poder a poder en este momento. Y con esto ya van cuatro luchadores. ¡Uy! ¡Ah, qué manera de romperlo, Dios mío! Muy bien, Teddy Hard. Su carta de presentación implacable con este gran movimiento en este domo de la muerte. La verdad, está muy funcional. Está cómodo para los luchadores porque tienen el acceso a las cuerdas en este exadrilátero. Y también para salir, mi querido Arturo. Oye, se equivocó. Ya que iban si golpea a su compadre. Pero fue sin querer. Pero el otro no se aguanta. Si ves que es mecha corta. En Canadá se peleaba por menos. Que es... Y ve lo que hace ahora. Lo gira y lo quebra. Le aplica un castigo tremendo a su compadre. Ya que van. Joe Lider aprovecha. Se va sobre Kozlov. También se va sobre Teddy Hard. Y ahí están otros diez segundos antes de que pase otro minuto Arturo Rivera. ¿Quién sigue? Tú lo sabes. ¿Quién será el quinto? Fíjate que le aplicaron la penjameña, pero terrible. A Teddy Hard, el jefe de la fundación Alcaraí. Esta canción es... Ah, directamente de Tijuana, la bella frontera. Efectivamente aparece el String Tiger. Este hombre que también vendrá a darles sabor a este Domo de la Muerte. Esta eliminatoria que está en el gusto ya del público. Recuerda que estamos viviendo la primera eliminatoria en Domo de la Muerte. Para buscar al nuevo campeón crucero, Triple A. Ya que van sobre el Tigre. Sobre el Tigre, TJ, Extreme TJ. Como usted lo llame, es sensacional. El mismo peso, caridad y tonelaje. Son un par de suicidas estos hombres. Sí, totalmente de acuerdo. Cuidado, ve nada más. Doble tirante. Lo proyecta hacia el frente. Y lo castiga al estilo de la Triple A con espectacularidad. Tijeras que ahogan. Tijeras que cortan la vida. Joe Lider en problemas. Y ahora sí, así debe ser el Tigre. Esta eliminatoria está candente. Con luchadores espectaculares de mucha fuerza. Y además una salida explosiva en este Domo de la Muerte. Así que hagan ustedes sus apuestas. Allá en casita. Y vea el luchador que le puede interesar. Está transcurriendo el tiempo por cumplirse otro minuto. Recuerden que serán 13 en total los gladiadores que se metan a este Domo. Y solo uno quedará descalificado. El que se quede dentro del mismo. Los primeros no se clasifican. Pero no pueden salir al culo. No pueden salir hasta que estén completos los 13 dentro del Domo. Laredo aquí. Efectivamente. Aquí aparece este joven que le da la oportunidad de su vida. La oportunidad de oro. Y no la va a dejar pasar. Este hombre que ya está preparado. Y que ya está dispuesto para grandes cosas. Aparece desde nuevo. Laredo Tamaulipas. Laredo aquí. Ahí ya lo tenemos. Este hombre jovencito también. Jesús. Y explosivo. Vamos a ver qué sucede con Laredo aquí. Del estilo de él. Hacia la velocidad. El espacio alto. Grande. Aquí no tendrá tantas expectativas como esa. Pero cuidado. También sabe quebrar. De quebrar. Y ve lo que hace. Ahí. Aplicando una de sus mejores llaves. Conecta Jack Evans que se queda pasmado y bolido. Sobre la loja de Xarel Atros. Y es la chinera. La llave china con la gas que doblega. A los que van. Cajé. Toma. Que no invoque. Teddy Hart se va sobre el Laredo. Dice este. También lo voy a quebrar. Y así lo lleva a manera de suplex. Se acaba otro minuto. Transcurre otro minuto. Y apenas hay cinco invitados. Viene el sexto invitado a este. Vamos de la muerte. ¿Quién será? ¿Quién será? El séptimo. Sí. Dijiste bien. Dijiste bien. Dijiste bien el séptimo. El séptimo. ¿Y de quién se trata? ¿De quién se trata? Vamos a ver. Déjame ver. Y voy. Bueno, pues mira nada más la oportunidad a jovencitos. Jovencitos, pero con mucho talento y con muchas ganas de estar en el gusto del público. Entonces aquí tenemos ya a Billy Boy.